Yo no quiero agua, yo quiero bebida, que más mi gente, hoy yo estoy de cumpleaños, por eso estoy bebiendo, hay que beber, no me viva la vida mi gente, pero hoy lo voy a contar es un chiste, aunque no sé si es chiste o es cuento, porque supuestamente esto pasó en la ciudad, me lo voy a decir, la ciudad y todo, la ciudad de Pariaguán, estado de Anzuategui, si usted le conoce a un tal que se hace llamar MM, porque se llama Moisés Mejía, para que estén claros, este señor hacía unas hamacas, hacía o hace, no sé si se murió, unas hamacas grandísimas, bellas, hermosas, preciosas, pero el tipo no se hizo tan famoso porque no agarró este oficio como un arte, como para lucrarse de él, pero hubo una vez, que este es el cuento que le voy a contar, el hombre hizo una hamaca grandísima, grande, grande, bueno, cuentan que ahí podían acostarse, 10 gordos, 10 personas gordas, en la hamaca, era grande y bella, la hizo calidad, hermosa, y dijo, voy a asequiar esta hamaca, a la mujer que se acueste conmigo, pero no solo la mujer que se acuestara con él, sino que le aguantara la palanca, porque el hombre que tenía una palanca grande, que las mujeres no la aguantaban, entonces él dijo, la mujer que la aguante sin chillar, sin gritar, sin decir nada, bueno, entonces el hombre andaba regando eso, entienden, que él tenía una hamaca grande, que tal, a veces la cargaba enseñándola, promocionándola, que le iba a regalar a la mujer que se acostara con él, y que le aguantara la palanca, pero, ya sabes, sin decir nada, sin chillar, sin hacer ruido, bueno, bueno, mi gente, por allá había una familia pobre, humilde, dormía en el suelo, era una familia de cuatro integrantes, estaba la señora, el señor, y dos hijas que tenían, pero ya las hijas eran grandes también, señoritas, mujeres, entonces una de las muchachas, hija de la señora, dice, hermana, sabes, por ahí está diciendo un tipo que está regalando la hamaca, a la muchacha, a la mujer que se acueste con él, que le aguante la palanca, y que, sin chillar, sin hacer ruido, yo tengo ganas de ir para allá, en verdad, hermana, sí, hermana, para ver si, oye, dormimos allí, en la hamaca, y no estamos durmiendo en el suelo, ¿entiendes?, ok, la muchacha se fue, habló con el tipo, señor, usted es el que está ofreciendo la hamaca a la mujer que, sí, pero eso sí, sin chillar, sin hacer ruido, que le aguante tranquilita, sí, señor, cuando el hombre estuvo, iba a estar con la muchacha, la muchacha, ¡ay!, ah, no, se le diste, la muchacha se fue para su casa, llorando, ¡ay, hermanita, hermana, ay, hermana, hermana, no aguante, hermana, no aguante, la hermana la ve, le dice, eso no se le hace a mi hermana, yo voy a ir para allá, voy a ver qué es lo que con ese tipo, ay, sí, se le da de muy grande totelo, y fue para allá, señor, este, usted es el que está ofreciendo la hamaca a la mujer que se acueste con usted, sí, 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 pero eso sí, sin chillar, sin hacer ruido, ¿entiendes?, nada de gritería, nada de nada, yo voy a aguantar, hágale, se fueron, ¿entiendes?, para el cuarto a la cuestión, ok, la muchacha cuando iba a estar con el tipo, ¡ay, chillaste!, la muchacha se fue para la casa, ¡ay, hermana, ay, hermana, no aguante, hermana, y la otra hermana, ¡ay!, viene la mamá y la ve llorando, ¡ay!, ¿qué pasa?, ¿qué pasa aquí?, ¿por qué ustedes lloran?, ¡ay, mamá!, ¿sabe?, ustedes van a ojalá una sorpresa, por ahí está un señor, el MM, que está ofreciendo una hamaca, grandísima, y estábamos pensando en nosotros para dormir allí, pero él la está ofreciendo al que se acueste con él y le aguante la palanca sin hacer ruido, mi hermana fue y no aguantó, mamá, y después fui yo y tampoco, ¡ah, sí!, ¿dónde es eso?, es por allá y le expliqué una dirección, yo voy para allá, voy a alabar la honra de mis hijas, ¡ay, sí!, mirando todo el hotel, y fue la señora para allá, mire, ¿usted es el señor que está ofreciendo?, sí señora, para ver la hamaca, ¡oh, qué grande la hamaca!, y bonita, las hijas están aquí esperándola, no saben qué pasa, porque pasó una hora, dos horas, y en eso ven que la señora viene con la hamaca, y las muchachas contentísimas, ¡alabín!, alabán, alabín, ¡bombán!, ¡mi mamá!, ¡mi mamá!, ¡ra, ra, ra!, y le dicen, mamá, mamá, te ganaste la hamaca, mamá, ¿cómo hiciste mamá?, y le dice, mamá, ¿qué gané la hamaca ni nada?, ¡la cagué!, ¡vino a la bala!, ¡ay, mierda!, ¡qué raíces, mierda!, ¡ay, mierda!, ¡qué raíces!